Si te la llevas contigo, es verdad que la mereces, es la mujer que yo más quiero, es de ella serás tu esposa. Si te la llevas contigo, es verdad que la mereces, es la mujer que yo más quiero, es de ella serás tu esposa. yo no puedo adentrar llévate las mil veces aunque pierda tu amistad brindo porque estás felices pero no regreses más váyanse por otro chup y ella se van a acabar